Pero soy un saco y en todo lugar Lo que pasa es que mi hija quisiera que yo no saliera sino a trabajar Y le diera a todas mis quincenas y a mi billetera no chame ni un real Ya se está delirando mi vida, ya se está delirando mi amor Ya se está delirando mi vida, ya se está delirando mi amor Ya se está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Ya se está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Ya se está delirando mi vida, ya se está delirando mi amor Ya se está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Ya se está delirando mi hijita porque ese gustazo yo no se lo doy Y los sucios 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 El llorón Ahí le va ¡Ah! 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 ¡Ah!